Este mes siendo Halloween hay cositas de terror para los amantes del género, pero también un drama con toques de comedia y un par de thrillers que tienen una pinta espectacular. Uno de ellos dirigido por una ganadora del Oscar y del Globo de Oro y creado por el hombre detrás de Big Little Lies. Todo esto y más después de la intro. Recuerden que en la descripción del video están todos los enlaces a los trajes de las series y películas que voy a recomendar. Y si no lo han hecho no olviden suscribirse en el botón rojo. Empezamos el mes con Welcome to the Blumhouse, una antología de terror producida por Blumhouse que consta no de una, no de dos, sino de ocho películas. Así es, escucharon bien, ocho películas de terror, todas disponibles en Amazon Prime Video. Para los que no saben, Blumhouse Productions son los mismos de Get Out y El Hombre Invisible. Este mes tendremos las primeras cuatro de las cuales están Black Box, The Lie, Evil Eye y Nocturne. La emocionante serie de antología recurre a una amplia gama de directores y productores para contar una serie de historias escalofriantes sobre las cualidades destructivas y redentoras del amor familiar. Las dos primeras se estrenan el martes 6 de octubre y las siguientes dos se estrenan el martes 13 de octubre. Va a estar buena la cosa, todas disponibles en Amazon Prime Video. Seguimos con El Juicio de los Siete de Chicago, una película escrita y dirigida por Aaron Sorkin. Creo que todo lo que es escrito por Sorkin vale la pena verlo, pero para los que no lo conocen, de seguro que serán atraídos por el magnífico elenco. The Trial of the Chicago 7 trata sobre un grupo de manifestantes contra la guerra de Vietnam acusados de conspiración y cruzar fronteras estatales con la intención de incitar disturbios en la Convención Demócrata de 1968 en Chicago. El elenco incluye el reciente ganador de Lemi Yaya, Abdul Mateen II, Sasha Baron Cohen, Daniel Flaherty, Joseph Gordon-Levitt, Michael Keaton, Frank Langella, John Carroll Lynch, Eddie Redmayne, Noah Robbins, Mark Rylance, Alex Sharp y Jeremy Strong. Poderoso el elenco, ¿no? Se estrena en Netflix el 16 de octubre. Yo confieso que nunca he sido un gran fan de Sofía Coppola, pero sí soy un gran fan de Bill Murray. En On the Rocks o En las Rocas, Rashida Jones interpreta a Laura, una escritora atrapada en la rutina y ahogándose en sus hijos mientras su esposo viaja constantemente para hacer crecer su negocio de startups. Cuando Laura piensa que su esposo podría estar teniendo una aventura, su padre, interpretado por Bill Murray, le anima a emprender una aventura loca para investigar. En el fondo, la película trata mucho sobre la relación de Laura y su padre y el tema de la infidelidad parece ser secundario. On the Rocks promete llegar para distraernos, hacernos reír y mostrarnos una relación auténtica de padre e hija. Llega a Apple TV Plus el 23 de octubre. Mi única recomendación en HBO para este mes tiene toda la pinta de ser la miniserie del año. Ojalá y cumpla las expectativas. The Undoing o Tú ya lo sabías está protagonizada por Nicole Kidman, Hugh Grant, Edgar Ramírez, está escrita y producida por David E. Kelly, el creador de Big Little Lies y dirigida por la ganadora del Oscar, Susan Beer. Sigue la historia de Grace Fraser, quien es una exitosa terapeuta a punto de publicar su primer libro. Tiene un devoto esposo y un joven hijo que asiste a una escuela privada de élite en la ciudad de Nueva York. Pero semanas antes de que su libro sea publicado se abre un abismo en su vida, una muerte violenta, un marido desaparecido y una cadena de terribles revelaciones. El misterio, los secretos y las constantes revelaciones serán el hilo conductor de este drama. The Undoing llega a las pantallas de HBO el 25 de octubre. Esta serie está inspirada en la serie británica del mismo nombre, un thriller de 8 episodios que está adaptado por Gillian Flynn, la escritora de los bestsellers Gone Girl y Sharp Objects. Y narra una historia en donde existe un cómic que predice el fin del mundo. La serie está llena de cosas ocultas, giros impactantes y muchas conspiraciones. Estoy hablando de Utopia. Y esta serie, amigos, tiene una pinta de ser una locura. También estará disponible en Prime Video. Y terminamos con Truth Seekers, una comedia creada por Simon Pegg y Nick Ross. Yo creo que eso debería ser todo, ¿no? Ya, sigamos, porque con eso basta. Pero bueno, para los que quieren saber un poco más de la serie, aquí les cuento. Esta comedia sobrenatural trata sobre un equipo de investigadores paranormales que se unen para descubrir y grabar avistamientos de fantasmas en el Reino Unido. Sin embargo, mientras vigilan iglesias embrujadas, bunkers y hospitales abandonados, sus experiencias sobrenaturales se vuelven más frecuentes, más aterradoras e incluso mortales. A medida que comienzan a descubrir una conspiración que podría provocar el armagedón para toda la raza humana. Truth Seekers mezcla el humor y el terror y estará disponible en Amazon Prime Video el 30 de octubre. Ahora sí me despido, pero antes quiero recordar a los fans de This Is Us que el aclamado drama estrena su quinta temporada en Fox Premium el 28 de octubre. Recuerden que si les gustó el video darle like, compartirlo y no olviden suscribirse en el botón rojo. ¡Gracias!